Sí, buenas tardes familia. Bueno, te estoy trayendo la más linda de hoy, es esta que está aquí. Sí, vamos a verla. Andamos en el Yomobile. Vaya, estamos en Williamsburg. Al otro lado de esa pared está Publix. Un poquito más abajo está SeaWorld. Ok, estamos en la zona turística, al lado de Williamsburg, en Orlando, Florida. Código postal 32821. Mira qué lindo, sí. Hombre puso sus matitas, bien chuli snacking. Claro que sí. Mira lo que me gusta de esto. Mira. Vamos a verla por dentro. Deja que vean esto. Qué bella es esta casa. Mira. Mira qué casa linda. Algo que me gusta es este tipo de ventana. A ver, que es el manual. Y esto, puedes dejar esto aquí para que entre la luz natural o lo puedes cerrar para tener más privacidad. Ok, eso me imagino que esta es la sala. Aquí está el comedor. Vamos a ver la cocina. Sí, mira qué lindo, macho. Sí, era para allá. Yes. Antes que se me olvide, este video y todos los videos que tome hoy, se los estoy dedicando a Mariela Pérez, que me aportó 10 dólares al día de hoy. Claro que sí, son todos los videos de hoy. Son dedicados a Mariela Pérez. Si contribuyes a la causa, por favor, déjame saber de dónde eres para poder mencionar. Este es el Family. Ahí, chacho, tremenda televisor, bien grande ahí. Y un sofá en forma de uno, no sé, algo o dos sofás. Y antes que se me olvide, tiene horno, tiene estufa, tiene microondas, veo lavadora de plato, veo nevera, veo freezer. Y aquí es la cena. Bueno, clamo, bendición, abundancia, prosperidad sobre este hogar que nunca falte comida. Esa es la bendición que le he hecho. Este es el Family. Sí, chacho. Y mi parte favorita, ¿cuál es? El Chismes Place. Míralo aquí, qué lindo, mira. O sea, tiene puertas triples que tú puedes abrir esto para esos días nice, en diciembre, en enero. Tú abres esto aquí, muchacho, y te pasa la brisa, bien chévere. Tienes los screenings y tienes esto para que el sol no te dé muy fuerte. Déjame cerrar aquí para que no se salga el aire. Pero lo mejor que tiene esto aquí es la vista al lago. Tienes tu puertito aquí. Mira esto, papá. Allí está la piscina. Al otro lado de esa pared que está allí está Publix. Te puedes ir a pie. Mira, a ver, que todas las casas aquí están hechas alrededor de este laguito. O sea, tu propiedad me imagino que llega hasta donde está la grama cortada. Vi a alguien pasó ahorita cortando grama. O sea, me imagino que ellos ofrecen ese servicio para los que viven aquí. Viste, todo el mundo tiene... Estoy buscando si alguien tiene piscina. Nadie... No veo piscina. Ah, mira, allá hay una piscina. Aquel tiene piscina. So, me imagino que si tienes el dinero y te aprueban los permisos, puedes ponerle una piscina. So, mira que chulería. Vamos a ver los cuartos. O sea, de que acá hay muchos espejos y yo no quiero salir. No, el estrella del video es la casa, no yo. Ok. So, ahí tú ven. Sala comedor cocina y el family. Este es el master. El master. Tan, tan, tan. Chacho, una cama king size bien grande allí. Un sofacito ahí entre las dos. Oh, la cabecera aquí y un sofá acá también. Bien, la vetero aquí. Claro que sí. Este es el master. Tiene su baño privado. Tiene su tremendo closet. Ahí alguien dice, no, que se llame los closets. Pues mira, aquí está. Sí, y este es el baño privado. Mira, aquí está. No quiero salir yo en el espejo. Ahí está. Ok. Y este es con ducha. Aquí ponen una sillita, el tocador, ya tú sabes. ¿Ves? Yep. Este es el dormitorio número uno. Vamos para los otros dos dormitorios. Mira, ve. Esto está bien nice. Me gusta. ¿Qué? ¡Uh! Sí. Deja entrar la luz natural. Claro que sí. Viste que se ve como que más nice. Esta casa es grande. Fíjate. Yo desde por fuera no se veía tan grande. Pero por dentro. Claro que sí. Vamos a ver los otros dos dormitorios. Bendiciones sobre este hogar, señor. Bendiciones. Ajá. ¿Qué es esto aquí? Aquí va la lavadora y secadora. Y... Tienes tu pirata aquí, tú sabes. Y... Con screen me gusta ver que puedes abrir el garaje. Cerrar esto para que no se metan los mosquitos. Y dejar la brisa entrar. Ahí hay un carro, pero yo estoy seguro que bien parqueado caben dos. Pero bueno. Seguimos. Nosotros dos... Este es el segundo baño. ¿Ven? Mira qué lindo. Me gusta el murito. Sí. Siempre me ha gustado eso. Mira. Mira qué nice. So, este comparte puertas con este dormitorio. Que sería el dormitorio número dos. Aquí cae una cama full. Una queen apretada, pero yo ponía una full. Con el closet. Ya. Por aquí salimos. Y vemos el tercer dormitorio. Ok. ¿Qué tú crees? Está nice. Y el closet más o menos esta profundidad. Ok. Bueno. Vamos a ver los datos. Ajá. Ah, mira. Sí. Se me olvidó enseñar antes. Mira, a ver. Estas ventanas. Tú las puedes abrir. Tú las puedes abrir. Y tienes privacidad. Y abres el cosito este. Ya. O la puedes abrir por completo. Como hice yo ahorita. Para que entre mucha luz natural. Pero tienes los son. Eso es bueno porque no tienes que tener cortina. Si quieres privacidad lo cierra. Bueno. Los datos. Vamos a ver. Esta es la más linda. La más cara que tengo hoy. Ok. La dirección. 5, 1, 3, 4. Water Vista Drive. Orlando Florida. 3, 2, 8, 21. Se está vendiendo en 458 mil. Este. Este. Dejame moverme de aquí. Como que no hay mucha buena luz aquí. Ajá. Ahora sí. Ok. 3 dormitorios. 2 baños. 1,908 pies cuadrados. O 177 metros cuadrados. El hecho es. Mira. 15 dólares al mes. Tiene punto 15 acres de terreno. Este listing no es mío. Es de Amy Chastain. De Chastain Real Estate Company. LLC. El número de ella. Es el 407-491. Son nueve. Sí. 9175-28. Ok. Tengo. Este es el único que tuve que hacer. Con cita. Pero mira que lindo. Mira que chulería. Que tú crees. Te gusta. Sí. So. Cambié de broker. Me hicieron una mejor oferta. Le doy gracias. A EXP. Por la oportunidad que me dieron. Ellos trabajan muy bien. Muy profesionales. Pero. Me hicieron una mejor oferta. Y tengo que. Ya. Tengo que tomar ventaja. Porque. Saben. Lo que me quedan es 40 años. De trabajo. Así que. Tengo que aprovecharlo. Ok. Lo más que me gusta. Es la vista. Esta. Si tienes preguntas. Acerca de comprar casas. Quieres información. Quieres que te informe. Puedes. Hacendar. Una consulta. Conmigo. En mi página. Paraíso. En Orlando. Punto. En la consulta. No te estoy vendiendo nada. Estoy orientándote. Enseñándote. Las diferentes opciones. Que hay disponibles. Basados en tus gustos. Y presupuestos. Hablaremos de diferentes opciones. De financiamiento. A ver. Que aplica. De nuevo. El propósito. De la consulta. Es. Orientarte. Ok. Y. Si vemos. Que si te puedo ayudar. Y ya. Entonces. Puedo. De ahí. Puedo ser tu realtor. Si quieres que sea tu realtor. Siempre hago una consulta. Primero. Ya. Para todos los que quieren contratarme. De nuevo. Esto es una consulta. Exploratoria. De nuevo. Mi página. Paraíso. En Orlando. Punto. Com. Si tienes una pregunta. Simple. Que es una pregunta. Nada más. Y no es nada difícil. No tengo que buscarlo. En el internet. Me puedes llamar. Al 407. 300. 6318. Mira que estás tan ítida. Me gustan estas ventanitas. Claro que sí. Y a pie. Y a pie. Me gustan esas más. Que las que tienen. El de esto. Que da vuelta. Mi página. Paraíso. En Orlando. Punto. Com. O mi número. 407. 300. 6318. Si es una pregunta simple. Con mucho gusto. Te la contesto. No te cobro. No. Yo no estoy aquí. Pago. Yo no. Yo estoy. Yo soy vendedor. Soy realtor. Llevo más de 45 años. En Orlando. Y llevo. Vaya. Y llevo más de 35 años. Ayudando a familias. A mudarse al centro de la Florida. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Pero si no me llama. Y no hace consulta. Cómo lo hacemos. Ok. Por último. Pasé mi sin. Y terminamos el video. Chacho. Está nítida. No le duele nada. Ya. Chacho. Así como está. Nítida. Y de nuevo. Tres dormitorios. Dos baños. Ya. Que es lo que mucha gente. Este. De nuevo. Estás. Alguna gente. Nada. Que está caro. No. Por el área. No está caro. No. ¿Dónde están? Al lado de los parques. Al lado de los servicios. Al lado de todo. No. Esto es cerca de la zona turística. Ok. Bueno familia. ¿Te gustó? Espero que esto haya sido de ayuda. Y de bendición para ti. Soy yo Rivera. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me lo bendiga.